Música Muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo encuentro en estos mano a mano acá por día a día, en este caso creo que la imagen y la foto que tenemos atrás nuestro habla de una señora joven, concejal, que realmente busca, ya tiene su funcionamiento en la ciudad, pero busca un cierto liderazgo. Primero la saludo, le agradezco por la validad Andrea Cáceres, concejal de la ciudad de la Cuchilla de Quiquín, bienvenida, nos ha puesto una foto como para festar. Gracias Luis, gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Qué linda foto tiene que ver con la referente, debió que no arranque con una pregunta rara. Exactamente. Por ahora. Sí, la verdad que, bueno, nosotros reconocemos que es la conductora de nuestro movimiento, así que confiados y tranquilos y bien representados en este caso en el Senado por alguien que ha sabido defender los derechos durante su gestión como Presidenta y en este caso como oposición en el Senado también lo está haciendo. Y bueno, para nosotros es una referencia clara y la conducción de nuestro espacio político. En la ciudad estamos prácticamente ya promediando la segunda quincena de enero, ¿cierto? Y son momentos en los cuales muchos de nosotros, muchos de los políticos también descansan o están tranquilos, pero en la ciudad no se está viviendo ese panorama porque seguimos desde casa un personal, sigo todavía con notas políticas, hay notas políticas, van pasando cosas. ¿A qué se debe estas cuestiones que tienen que ver más allá del marco de la línea electoral que deberían pasar hasta abril o marzo? Sí, no, a ver, independientemente del periodo de descanso, bueno, nosotros asumimos un rol de responsabilidad que te lleva a estar activo constantemente, es una carga pública, siempre se hace discusión, ¿no? ¿De qué trabajás? Bueno, nosotros no tenemos un trabajo, asumimos una carga pública porque la gente así lo decidió y bueno, la verdad que sí, viene bastante movido con diferentes temas que vienen de larga data, no es de un día para el otro, como es el caso en el consejo en comisión que se realizó sobre el ENTUR, sobre el tema de salud, bueno, algunas cositas más que vienen esta semana, pero no es de un día para el otro, es de una gran cantidad de pedidos y de instrumentos como minutos de comunicación que se presentaron durante todo el año y no han sido respondidas y que bueno, ha llegado un momento donde no hay respuestas, el consejo en comisión es un instrumento para aclarar que queda grabado como una sesión, pero en el marco de una comisión y que bueno, lo que intentamos hacer es buscar respuestas para poder brindarles después esas respuestas nosotros a los vecinos y las vecinas que tienen inquietudes específicamente con estos temas y que por supuesto a nosotros también nos generan algún tipo de ruido, por eso insistimos, te decía, no es de un día para el otro, nosotros ya desde el mes de mayo, abril, mayo, empezamos a hacer presentaciones sobre el sistema de salud pública de nuestro distrito y bueno, otros bloques también, sin tener respuestas, sucede que es hace muy pocos días y de público conocimiento que es la segunda vez que no hay insumos y se tienen que en el hospital Ferreira y que se paralizan, se realizan las intervenciones quirúrgicas. Realmente, bueno, lo charlamos, también tenemos una comunidad con un corazón solidario y que rápidamente se ha movilizado para hacer colectas y donar al hospital, pero es el rol del Estado Municipal que el hospital, los centros de salud cuenten con los insumos necesarios para atender a toda la población. La importancia, la importancia y el rol de lo que tiene que ver justamente con la mujer dentro de las distintas funciones y la mujer dentro de este honorario Consejo Delegante de la Ciudad de Núñez, que ha sido a lo largo del 2018 y es a lo largo del 2019 muy participativa de las distintas compañeras de distintos bloques que usted también tiene, incluso a veces son hasta las más que usted va, ustedes, son las más nombradas también. Sí, no es sencillo, pero la verdad que nos hemos ido haciendo lugar en los espacios, no solamente los partidarios, es para prestar atención en diferentes ámbitos de participación, hay cada vez más mujeres y creo que eso es saludable, es muy bueno y bueno, a nosotros nos toca desde el lado de la política partidaria, porque así lo elegimos, asumir un rol en este caso de representatividad de nuestros vecinos en su totalidad. Sí, hay por supuesto algunas tensiones y a veces solemos ser molestas, pero la verdad que se hace un buen trabajo y sí, no seremos mayoría, pero muchas veces somos más las que estamos presentes. Hay una representación y aparte con variedad de edades jóvenes y siempre lo digo, tenemos un consejo de adelante de mujeres jóvenes, profesionales, preparadas y de las más lindas de la provincia. Gracias. Tienen todo junto, todo junto, todas nuestras cosas. Sí, yo creo que en realidad lo importante y lo que queremos destacar es que no es una cuestión de género y que tanto hombres como mujeres que se preparan, que tienen esa vocación de servicio, porque para nosotros la política es eso, servir como militantes políticos que somos, estar a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Vos lo decías recién, normalmente hay vacaciones, bueno, nosotros no nos hemos tomado vacaciones, seguimos trabajando, seguiremos trabajando, sobre todo entendiendo esto, que nuestra función nos lleva a estar activos todo el día, a estar alertos, alertas de cualquier tipo de situación y poder darle respuesta a la gente. La última tiene que ver con una cuestión y con un mensaje. A ver. La última es clarita y es la más fácil, y por eso la pasé a la mire, 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 a la mire. Andrea Cáceres es la precandidata por Unidad Ciudadana para este año y ya, ahora, pero le pido un favor. A ver. Que sea hasta la mire. Que no me diga que sí, que lo es tiempo, que si no es tiempo, que si claro, que si no, claramente que a la gente que necesita la representación de los barrios y que ve justamente en Unidad Ciudadana hay una gran cantidad, porque la segunda fuerza en el momento, después de que hoy cambiemos, o ahí, según la estadística, según los datos, va dando. Vamos a poner una cosa a la otra, pero no seamos, estamos en brete. La primera, la segunda fuerza está, ¿será la representante para la ciudad de Necocheque y todo el distrito? Espere, con lo que esto lleva. Sería la primera mujer al mal llamado sesión de Murga, que no está, pero que puede estar, está con un sesión parecido, y la representación de uno de los dos sectores más populares que tiene la representación. En principio, creo que no es un momento en donde la gente esté esperando un nombre propio, ¿no? De ser, bueno, ¿quién va a ser el candidato de intendente, quién no? Creo que la gente está preocupada que por quien vaya a postularse a un rol tan importante y que es la figura más representativa de nuestro distrito en este caso, sea realmente representativa de todos los sectores de la sociedad. Lo que sí creo que, bueno, quienes participamos en la política, obviamente siempre hay aspiraciones personales, pero que siempre tienen que estar antepuestas, digamos que lo colectivo tiene que ser antes de lo individual. Nosotros somos parte de un espacio político colectivo en donde las definiciones se toman en colectivo y sí también creemos que es un tiempo nuevo para las mujeres y en la ocupación de los espacios de poder y de discusión. Para eso militamos, ¿no? Para transformar la realidad de las personas. Creemos claramente en la política y creemos que nuestro espacio en los tres niveles, tanto en el nacional, en el provincial como en el local, es la mejor opción para transformarle la vida a la gente para bien, porque también se la podés transformar para más, ¿no? Claramente. Y qué es lo que nosotros creemos que ha pasado con este gobierno nacional, provincial y también en lo local, que ha estafado a la gente de alguna manera diciendo que iba a cambiar y que en realidad sí le transformó la vida, le cambió la vida a la gente para peor. Entonces nosotros en eso somos muy conscientes de que los roles que podamos asumir en principio son temporales, no son para siempre. Y con esa responsabilidad trabajamos para poder ofrecerle a la población la mejor propuesta, la mejor alternativa, creyendo sobre todo en eso. Que hay otra forma de manejar los destinos de la patria en su totalidad, una forma diferente de manejar los destinos de nuestro distrito y sobre todo con esperanza de que hay una gran posibilidad para la política, para no hablo de la cuestión individual, sino de la política como herramienta poder transformarle la vida. Y creo que eso es lo que está esperando la gente, básicamente poder escuchar a alguien y ver a alguien que le puede transformar la vida para bien. Así que por supuesto estamos trabajando mucho, sobre todo pensando en eso, qué es lo que va a ofrecer nuestro espacio político al ciudadano, a la ciudadana y que le pueda dar la tranquilidad y la esperanza de que su vida puede ser mejorada. Te pido que enviando a la cámara le dé un mensaje a los habitantes de Nicochea que es del distrito, agradeciendo a la gentileza, y después a Zapallo con un mensaje particular. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En principio poder decir que las puertas de nuestro bloque de unidad ciudadana están abiertas para todos los ciudadanos y ciudadanas del distrito, que creemos que es una forma diferente de vivir, de vivir con dignidad, de luchar por los derechos y de transformar la realidad de las personas. Nosotros creemos en la política, creemos en el amor, creemos en la esperanza y realmente militamos todos los días para eso, para poder poner nuestro granito de arena, para poder transformar la realidad de la gente. Así que simplemente es agradecerles a todos los vecinos y vecinas que de alguna u otra manera han sido parte durante todo este año, acompañándonos con sus inquietudes, con sus cuestionamientos, que han hecho que nosotros podamos trabajar de una gran manera y siempre creemos que la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas es fundamental para realizar esas transformaciones y tener el distrito que todos soñamos. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a ti tiene que ver con todos ustedes, miren acá, miren esta foto. Se los digo hoy, una, al menos una, ya, de la precandidata de intendente de la comunidad ciudadana pasó por la mesa de mando a mando día a día. Me voy a buscar un llueve. Claro, porque... Una de las precandidatas, te encantó, ¿acordaste qué día que me dijiste? Vamos a ver si hay otro, pero fíjate, una gente del mundo, ¿eh? Fíjate, seguimos, ¿eh? Gracias. Gracias.